Buenas tardes. Continuamos con el programa. Tenemos como invitado al doctor Carlos Caballero Uribe, profesor asociado de medicina de la Unidad de Rheumatología y de las Universidades del Norte y Libre Barranquilla. Tiene, él es internista y reumatólogo, además tiene un doctorado en comunicación, tiene numerosas publicaciones, ha escrito tres libros, es conferencista frecuente en numerosos eventos a nivel de América, además ha desarrollado interés en las áreas de ultrasonido, de citometría y en sus últimos años se ha dedicado un interés especial por utilizar las redes sociales para la comunicación, la educación y la divulgación. Por eso el tema que vamos a escuchar a continuación son las tendencias en la social media que transformarán el futuro de la reumatología en los próximos años. Doctor Carlos Vinicius. Gracias, Esther. Bueno, después del asunto de dónde está el maletín, ya lo ponemos ahí, numeral dónde está el maletín, aparecerá pronto. Te doy las gracias por tu bella introducción. Realmente vamos a estar durante la siguiente media hora hablando unos temas. Les doy gracias por el selecto auditorio que sé que tengo aquí el día de hoy y por ver un poco hacia adelante, hacia dónde vamos a llegar en todas estas cosas que se están haciendo. Yo le coloqué el título de tendencias, van a estar las diapositivas en inglés porque luego lo vamos a colocar y se está grabando esto y voy a hablar por supuesto en español, pero le coloqué el título de tendencias de la social media que van a transformar el futuro de la reumatología. Cuando uno pone el nombre de la conferencia, después se queda preguntando si no es muy rimbombante colocar ese nombre de que va a transformar el futuro de la reumatología y se siente uno como en la especie de cristal que ustedes ven ahí en China que va caminando uno sobre las montañas cuando le va a hablar a colegas de estos temas nuevos y sabe que el auditorio probablemente tenga diferentes experiencias. Estarán los que no creen en absoluto que esto pueda servir de algo, estarán las personas que tienen algún interés y quieren saber un poco más de esto, estarán las personas que ya saben algo de la social media, ven sus intereses pero quieren profundizar y estarán algunos verdaderos expertos que todavía quieren saber más. Entonces, en una audiencia como esta no tenemos claramente a qué grupo nos vamos a dirigir, sin embargo, yo voy a hablar de cosas generales de dónde creo que van yendo las cosas en este momento. Conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, no creo que nadie la apoye todavía, pero sí de todas maneras yo escribo con regularidad en mis blogs, uno se llama el blog de Carvica, los invito a que lo visiten, otro se llama Ciencia, Comunicación y Salud, donde coloco las cosas del doctorado y estoy por supuesto en la mesa directiva de PANLAR y eso ayudó a que pudieran meter el tema porque normalmente en los congresos no quieren meter estos temas que son innovadores. Y ustedes ven ahí también los numerales que son para Twitter, PANLAR 2014, si ustedes utilizan el Twitter y ponen numeral PANLAR 2014, van a ver una cantidad de tweets que se han realizado sobre esta conferencia y la pueden seguir por ahí. Igualmente ven el numeral REUMEDU, que es numeral de educación en reumatología y cuando ustedes coloquen ese numeral también van a encontrar una cantidad de información de todo el mundo sobre reumatología que es bien importante. Y me pueden encontrar en las redes, en LinkedIn, en Twitter, Google+, donde estaría muy encantado de poder conectar con todos los que están aquí presentes para poder seguir convenzando sobre estos temas. Entonces, esta diapositiva que voy a colocar de inicio fue con la que iniciaron este mismo simposio en el ACR ahorita en noviembre del año pasado. Y yo digo que no es una charla de donas de social media, porque esa primera define la social media de la siguiente manera. El Twitter dice, estoy comiendo una dona. Facebook, me gustan las donas. Forest Qued, esto es donde yo como donas. Instagram, aquí hay una foto de mi dona. YouTube, mírenme comiéndome docenas de donas. LinkedIn, mis habilidades incluyen comer donas. Pinterest, aquí hay un pudín muy bonito de donas. Las FM, estoy escuchando donas. Y Google+, soy un empleado de Google que come donas. Entonces, así comenzaron ahí. Más o menos, si los que han utilizado redes y todo, saben que cada una tiene su propio lenguaje. Y de alguna manera, lo que se quiere poner en cada una de ellas, va un poco relacionado con esto, pero yo no voy a hablar de eso en esta charla. Tampoco es una charla sobre tecnología. Es una charla sobre personas. Sobre cómo nos comunicamos las personas. Cómo nos comunicamos los seres humanos. La tecnología es una herramienta. No vamos a perder la vista de lo que hacemos en el día a día, en el cara a cara. Pero vamos a ver cómo nos puede ayudar la tecnología para mejorar estas cosas. Y esta foto que va a salir ahora es bien importante. Porque esta es una foto de los años 50. En el Long Island Railroad en Nueva York. Cómo se transporta la gente hasta Nueva York. Y todos van leyendo periódicos y nadie mira a nadie. Una queja frecuente de tecnología hoy en día. Que no nos encontramos, no nos miramos, no nos vemos la cara. Pues miren ustedes, eso es de los años 50. Tampoco se miraban la cara con la tecnología de entonces que eran los periódicos. Entonces, eso es una charla sobre las personas. Imaginarse el futuro siempre ha sido algo muy difícil. Hablar una charla sobre cómo va a ser el futuro. Imagínense el tiempo que me tocó ver cómo podía presentarles las cosas. Y miren que esta es una foto de los años 60. Donde se imaginan cómo van a ser los lentes en el futuro. Yo le digo que eso anticipó los lentes de Google, los Google Glasses. Y miren ustedes que tiene como un transistor con televisión y las antenitas. Porque eso es lo que conocíamos entonces. Y ya lo dijo un canadiense, Marshall McLuhan, que los nuevos medios reemplazan los viejos medios, pero al principio toman las cosas del viejo medio. Entonces, uno se las trata de imaginar cómo las conoce y cuando sale algo totalmente diferente, uno queda sorprendido. Pero cuando empieza a planificar el futuro, lo vamos a planificar desde la perspectiva de lo que hacemos en el presente. Eso es lo que muestra esa diapositiva. Por eso es tan difícil imaginarnos el futuro. Ahora, para yo imaginarme el futuro, dije, bueno, voy a imaginarme cómo fue el pasado, qué hicimos antes y qué ha pasado en estos últimos 20 años para ver cómo podrían ser eventualmente los siguientes 20 años. Entonces, la social media es algo que está aquí para estar. Este es un tuit del doctor Francis Berenbaum, que va a ser presidente de la Sociedad Francesa de Reumatología y que es una persona que tuitea con regularidad y es del grupo, digamos, de los tuiteros que nos hemos encontrado a nivel mundial. Él le dice aquí, estoy preparando una conferencia en social media y medicina, si es peligroso o inevitable. Todos los que estamos en Twitter contestamos inevitable, todos. Pero yo le pregunté, hay que irle a preguntar a una audiencia que no esté en Twitter si cree eso, porque esos son los que, bueno, o tenemos que convencer o mostrar cuáles son las bondades, etcétera, porque la gente que está ahí con seguridad sí que está convencida de muchas de las cosas que les voy a mostrar el día de hoy. Ahora, eso lo hizo y ahora acaba de salir este artículo de él, fue publicado en Nature Review of Reumatology, una revista con 9 puntos y pico de factor de impacto y hace esa revisión bien importante que se llama el lado social de la reumatología, donde se las recomiendo que lo busquen y muchas de las cosas que van a ver durante la conferencia están resumidas ahí y lo pueden tener de referencia para cuando lleguen a sus casas. Entonces, este artículo salió ahora en marzo, hace poquito, y ha sido muy útil para terminar de enfocar la charla esta. En esta diapositiva me ven ustedes a mí, como les decía, hace 25 años recibiendo mi diploma de medicina interna en el Centro Médico Nacional en el Seguro Social. ¿Y por qué esa diapositiva? Porque en ese momento nació el Internet, en ese momento nació la triple W. La primera, nosotros tuvimos contacto cuatro años más tarde con eso, pero cuando yo me estaba formando, y esto es una charla para los que se están formando también, y todo eso, pues no teníamos Twitter, no teníamos Facebook, no teníamos nada de eso. Y sabíamos cosas, y sabemos cosas. Teníamos que revisar, si ustedes se acuerdan bien, el, ¿cómo se llama? Los índex médicos, que había que ir a buscar libro hoja por hoja. Sí, las bibliotecas estaban abiertas hasta bien tarde en la noche. También nos exigían bibliografía. Teníamos que leer el Harrison y todas estas cuestiones de primera hoja hasta la última hoja para poder entregar las cosas. Y escribíamos en máquina de escribir que nos obligaban en México. Fue una de las cosas que más me costó trabajo en México, porque en Colombia no nos obligaban a escribir con máquina de escribir entonces, y nosotros tuvimos que aprender rápidamente a hacerlo con un dedo, como lo hago todavía, todo lo utilizo con los dos dedos. Bueno, eso fue cuando yo me formé y quería ser una persona importante, desarrollarme las cuestiones, pero no sabía exactamente cómo iba a ser ese futuro. Ahora, ustedes ven que nosotros realmente somos una generación de transición. Todos los que estamos aquí somos una generación de transición. Nacimos como inmigrantes digitales. Cuando todos los que están aquí en este auditorio nacieron, no había ninguno de estos medios. Si los utilizamos fue porque los adquirimos posteriormente, y eso es lo que establece la definición de inmigrante digital. Sin embargo, mis estudiantes que están ahora conmigo rotando, todos ya son nativos digitales, porque desde que ellos nacieron, ya están estos medios y están acostumbrados a vivir con la tecnología. Para ellos es lo más normal del mundo ver el iPad, mirar las cuestiones y todo eso, y no hacen tanta laraca como nos toca hacer nosotros, que para nosotros sí fue una verdadera novedad. Hay otra definición que hicieron en Oxford. Por favor, se llaman visitantes y residentes. ¿Quién es el visitante? El que busca en Google ocasionalmente, baja un artículo de vez en cuando, va a investigar algo cuando le toca hacer para ver qué hay. Es un visitante de la red. Pero el residente es el que todo el tiempo lo hace en la red. Me preguntan, ¿tiene puerto USB? No, yo no tengo puerto USB. Hace rato doy las conferencias sin puerto USB. Tienes que mandar las cosas, ¿no? Y allá las monté en el SlideShare para que todo el mundo lo viera. O sea, estás acostumbrado a utilizar todas las herramientas que te da la tecnología y permanentemente vives en la red utilizando las cosas que te da para estas cuestiones. Esa es la mayoría de gente que está ocurriendo, está viviendo hoy en día. Y también dividimos el mundo entre offline y online. Es decir, fuera de línea y dentro de línea. Esa es una división que pronto va a ser artificial, porque si ustedes ven, entramos al celular, salimos, revisamos una cuestión, vemos la conferencia, hablamos con alguien y estamos todo el tiempo yendo on y off y no son dos vidas. Es la misma vida que hacemos permanentemente. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Esta es la primera página web. Esta es la primera página web. Y desde entonces, Google tiene más de un billón de usuarios. Esa página web es del SER y todavía está disponible la página web y se puede consultar. Y básicamente es el triple W que establece los hiperlinks, las vinculaciones que están en azulito, que al cliquearlas uno va a otra página y por eso se habla de navegar de una página a otra página a otra página, que fue la diferencia clara con los medios como los veíamos antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Uno de mis estudiantes decía, ¿cómo sabes si eres un nativo digital? Porque conoces la palabra web 2.0. ¿Qué es la web 2.0? En la web 2.0 el contenido es generado por los usuarios. Ustedes ven aquí que tenemos antes de la web 2.0 alguien escribía algo, los autores, las compañías de medios venían y anotaban esas cosas que hacían los autores, libros, etcétera, y los transmitían y llegaba la información. Luego otras personas podían hacer comentario de eso, pero siempre personas capacitadas. En la web 2.0 esta información va y pasa por las herramientas 2.0 y aquí se discute toda la información en comunidades de usuarios. En la web 2.0, yo hablo de dos webs 2.0 cuando uno mismo puede generar su contenido. Yo hice mi charla, la subí en SlideShare, que es una plataforma para compartir diapositivas, y de una vez quedó compartida para que cualquier persona que me siga en el Twitter pueda mirarla o en cualquiera de estas redes. En cambio, en la web 1.0 tengo que esperar a que el editor revise las cuestiones, mire si se puede publicar o no, le haga ajustes, etcétera, y eso es el concepto diferente de la web 2.0 a la web 1.0. Y esto que está aquí lo puse porque me preguntan siempre, bueno, ¿y qué herramientas son web 2.0? Todas estas que ustedes ven ahí. Se llama el prisma de la conversación. El prisma de la conversación. ¿Y por qué conversación? Porque sean generadas por usuarios y en comunidades, permiten que todos hablemos los unos con los otros. LinkedIn está en esa diapositiva que está ahí. Twitter está en esa diapositiva, Facebook está en esa diapositiva, Google Plus está en esa diapositiva, pero también hay comunidades de médicos. Hay una que se llama Doximity, hay otra que se llama Cermo, hay otra que se llama Saludoc en español, que son con el mismo concepto de las redes sociales, pero exclusivas para médicos. Sí, eso es tema de otra conversación porque es amplio las cuestiones que hay que tratar ahí, pero para que ustedes sepan, también hay redes exclusivas de médicos y no todas son abiertas como estas que hemos mencionado. Y son muchísimas, prácticamente para lo que ustedes quieran, hay una red social. Recientemente vi que había una red social exclusiva de millonarios que no querían estar con más nadie y tenían que entrar con 5 millones de dólares para poder pertenecer ahí. No he podido entrar a ver qué es lo que comparten y esto, pero bueno, existe, ¿no? Entonces, la social media está aquí para estar cambiando el flujo de información. Esa es la primera tendencia. ¿De qué forma? Ustedes ven aquí un resumen. En los años 90 estaban los profesores académicos, ahí vimos el doctor Donato Alarcón Segovia, el doctor Lichis en Centro Médico Nacional, hacían sus charlas a los doctores y el doctor a los pacientes. Sí, es la vía de transmisión, digamos, del conocimiento. En los 90 hasta el 2000 empezaron a aparecer los expertos más especialistas y empezaron a volverse populares las recomendaciones de consenso que se pasaban a los doctores luego en cada país para transmitirlo finalmente a los pacientes. Luego, entre el 2000 y 2010, estos profesores académicos como el doctor Smolen, más especialistas, más médicos generales, más gente que cuida la salud, más pacientes que empezaron a aparecer y a tener cada vez un papel más preponderante, hacen recomendaciones de consenso que pasan a los doctores, pero que también se discuten con pacientes en la red a través del internet con las herramientas 2.0. Y hoy en día, del 2010 en adelante, tenemos que a través de la social media encontramos activistas como hay aquí en el Salón Personas, expertos, médicos, agencias de salud, profesionales de la salud, journals que están relacionándose con doctores y pacientes en un lugar donde todos pueden conversar a través de estas herramientas. Esa es la tendencia de cambio principal que está ocurriendo con esto. Entonces, es difícil vislumbrar que esto vaya a echar para atrás y es una tendencia que está bien definida. Ahora, está la preocupación de siempre, que colocamos en línea, que posteamos, está bien, se puede hacer esto, se pueden colocar fotos de pacientes, se pueden colocar qué conversaciones, el paciente me va a preguntar cosas raras, puedo conversar. Bueno, esas cosas existen y por eso han aparecido una cantidad de guías para recomendarle a los médicos que se hagan un uso adecuado de estas tecnologías. Sin embargo, estas guías están en Estados Unidos. En Europa principalmente tienen un gran problema. Recuerden que en Estados Unidos tienen los conflictos HIPAA y otros y tienen que ser muy cuidadosos con todo lo que hablan, colocan, ponen y tienen muchas restricciones en los hospitales que no ocurre tanto en América Latina. Si para mí uno las lee y queda asustado, cuando tú lees las recomendaciones, no hable con un paciente, no comente con nadie, no diga esto, no diga lo otro y uno lee eso y queda desestimulado totalmente de participar en una de estas redes abiertas, sobre todo que vinimos de una área que es bastante conservadora. Para mí la recomendación principal es esta, la mejor guía es el sentido común. No debe colocar uno nada que no diga en este auditorio. No debe uno decir nada que no seas capaz de decir en público delante de dos personas, como cuando decimos que por favor esto no salga de América Latina. Hoy en día eso es real. Entonces, si tú vas a poner algo que tú mismo sabes que puede ser de cuidado, pues tienes de hacerlo porque el sentido común te dicta que eso no te gustaría que lo hicieran contigo. Entonces, para mí la mejor guía es el sentido común. Desafortunadamente, muchas veces no tenemos sentido común y toca recurrir a este tipo de documentos que se están haciendo por todas las sociedades. Esta es de la Sociedad Americana de Medicina para poder regular o indicarle a los nuevos médicos o a los que no tienen experiencia cómo utilizar estos medios. Esto que ustedes ven, voy de nuevo con lo del artículo de Francis, aquí está Berenbaum, lo ven, aquí estoy yo. Y estos que están acá es un grupo de personas, de reumatólogos de todo el mundo que nos hemos conocido todos por Twitter. Entonces, el que ustedes ven acá es alemán, se llama Lothar Kirsch, este que ven acá es americano, Paul Soska, este es Banan, este que se llama Ronan Kavanaugh, este es Philly Robinson de Nueva Zelanda. Todos los que están en Twitter los conocen bastante bien. Pero en esta foto hay otras personas. Esta que ustedes ven acá se llama Kelly Young, es la presidenta de la Sociedad de Pacientes de Artritis Reumatoide de los Estados Unidos. Esta es otra activista de pacientes que está acá y esta chica que está acá es la de Natural Reviews o Reumatology, que es una revista que se ha acercado bastante a los de Twitter y precisamente por ahí salió el artículo de Berenbaum porque lo editaron muy bien, lo colocaron, pero es una persona que regularmente acude a unas cosas que se llaman TweetUp, que son las reuniones en vivo de las personas que se han conocido por Twitter. Llevamos de estas desde el 2011, tres en el American College of Rheumatology, dos en lo celular y nos reunimos con regularidad, aparte de que nos conocemos todo el tiempo porque pues diariamente estamos mandándonos artículos, compartiendo cuestiones, etc. Y a todos preguntaron que cómo va la charla, estas cuestiones y todas las cosas y es una comunidad mundial. Entonces, eso que ustedes ven es una tendencia bien definida que es que las relaciones entre médicos y pacientes están cambiando. Hay pacientes incluidos en el grupo. Esta Kelly Young tiene un blog que se llama RA Warrior. Ese es el blog más visitado de artritis reumatoidea en todo el mundo. Yo les pongo con regularidad a mis residentes a leer las entradas que ella escribe y a discutir si lo que dice tiene razón o no. Están tratando de cambiar el nombre de artritis reumatoidea a ponerle RAT, Reumatoid Arthritis Disease, porque dice que tiene un componente multisistémico muy importante y eso lo están haciendo. No sería importante si no fuera la presidenta de la Fundación de Pacientes de los Estados Unidos y no sería importante si no fuera la líder de la Clínica Mayo, que es la que más se ha trabajado en social media y hacen todos los congresos de pacientes. Entonces, pronto seguirán oyendo hablar de estas personas. Bueno, todas estas personas las he conocido por Twitter y luego en la vida real. Y hay una diferencia bien importante en qué es un googleador y un ipaciente, que es la nueva categoría de pacientes que hemos encontrado. Un googleador es el que busca la información en internet con cualquier foto que ve, puede salir asustado del primer día y simplemente está buscando una información, pero no se ha documentado bien de esas enfermedades. Hice un editorial y encontré esta frase que dice aquí, el médico propone y por primera vez en la historia, el enfermo es el que dispone. Ha cambiado la relación médico-paciente y hoy tenemos pacientes informados que usted le podrá decir, no me traiga nada de Google, pero a una paciente como Kelly Young estoy seguro que no le puede decir que no me traiga nada de Google, porque esa paciente te puede escribir una entrada y te puede dejar con la reputación en línea dañada por toda una eternidad. Así de especiales son esos pacientes, además que leen y conocen todas las cosas. Esos ipacientes son equipados, ensamblados, empoderados, comprometidos, iguales y expertos. Por eso se llaman ipacientes. El primero fue un médico, un médico que tuvo una enfermedad y este médico fue el que creó el documento de base y después apareció un paciente que se llama Ipatient Dave, que es un paciente con cáncer y se trató y se curó con una enfermedad y luego estos pacientes se han multiplicado por la red, tienen comunidades, tienen blogs, discuten y son en la piedra angular de lo que se llama medicina participatoria. Medicina participatoria es donde el paciente tiene una voz, comenta con su doctor, es informado, conoce y puede proponer alternativas para su tratamiento y a fe que hay muchas cosas, daría para una charla entera hablar de estos pacientes todo el tiempo. Aquí tenemos a Gonzalo que está aquí, que es el presidente de la sociedad de pacientes de lupus de Chile, está aquí en la sala, pero aquí por ejemplo, este es un tuit de él, experto de Lili, que está aquí también, que es una de las tuiteras más importantes que tiene el continente americano, dice que asegura que la enfermedad de la ministra Pérez tiene súper buen pronóstico. La ministra Pérez es la ministra de justicia de Chile, se enfermó y los medios no fueron a preguntarle a los doctores de Chile cómo estaba la ministra. Fueron a preguntarle a la asociación de trabajo y Gonzalo, que es un líder del área, fue el que contestó, tiene un video muy bueno y muy competente de qué fue lo que dijo en relación con el pronóstico de la ministra. Igualmente, tenemos hoy en día, por ejemplo, las etiquetas, hay una red, no, un software que se llama Simplur que te permite, ese software, ver cuántos y quién son los realmente influyentes en un congreso definido. Aquí ustedes ven el top influencer de Panlar, aquí está Lili, está Gonzalo, estoy yo, pero al lado de Lili, Gonzalo y yo, está AVI de Laboratorios, que es el laboratorio que más ha utilizado las redes sociales, tal vez el único que he visto aquí que lo haya hecho y, bueno, tenemos pacientes médicos y tenemos a laboratorios utilizando las redes sociales. También ustedes van a ver que promover los congresos a través de la social media se va a convertir de alguna forma en un estándar. Sí, ustedes ven, ya esto es de este año para San Diego y están promoviendo el numeral del congreso. Como tenemos numeral Panlar 2014, revisas todo el congreso, ya este evento tiene su numeral y todos los eventos se van haciendo con su numeral y se van inscribiendo en Simplur y ahí te dan las analíticas de cuántas personas participaron, qué conversaron y además tú puedes guardar todas las conversaciones y puedes volver a leerte el congreso posteriormente, ver los tuits interesantes o como estuve yo el día de hoy, que estaba en reuniones, ustedes saben, por los cargos gerenciales, en reuniones toda la mañana, pero me estaba viendo qué estaba pasando en el simposio eular porque Lili y Gonzalo estaban tuiteando de esas cuestiones. Entonces, puedo estar en dos sitios al mismo tiempo y eso me lo permite la tecnología. Esto es bien importante. Las conferencias globales van a ir mundiales con participación de todas partes. Este congreso se llama METX, es un congreso que se hace en Stanford. Larry Chu hizo este congreso y junta tecnología, junta pacientes y junta doctores. Esto que ustedes ven acá es cada punto es una persona y es la gente que estaba tuiteando dentro del congreso, asistiendo. Los números de tuits, cada puntico es un tuit que se hizo, los que son más gruesitos son los que más tuitearon o recibieron información y esto es como estaban dentro del congreso. Esto que ustedes ven acá es cómo era el char con los que estaban viendo el congreso fuera del congreso, que no estaban en Stanford. Ellos transmitieron además, pusieron sus charlas en la página web, en YouTube, tuiteaban las cuestiones y había miles de personas fuera de Stanford viendo el congreso, leyendo los tuits y las cuestiones dentro y fuera, dentro y fuera. Entonces, ustedes imagínense esta pequeña sesión, no me preocupa que quisiera que estuviera llena, pero como lo que vamos a repartir a través de las redes y estamos filmando, vamos a garantizar que todo el mundo se haya enterado de que hubo una sesión de social media el día de hoy en el congreso panamericano. Entonces, eso es una tendencia bien importante. Entonces, tendencia número tres, la social media puede servir como una herramienta de educación médica continua. Ustedes van a ver cómo. Este que ustedes ven aquí es Ronald Cavano, que es un reumatólogo bien conocido en el Twitter. Todos los que están en Twitter y buscan reumatología rápidamente van a encontrar una referencia de él y esto es en el Colegio Americano de Reumatología. Y esto es la gráfica de cómo fue ese congreso tuiteado en las redes. Ahí no aparece Smolen, ahí no aparece Emmery, ahí no aparece Cavano, el de allá, ahí no aparece el doctor Antonio Iglesias, ni el doctor Valle. Ahí aparece Ronald Cavano como el principal fuente de información de ese congreso. Está el Colegio Americano de Reumatología, que también está teniendo una forma interesante de utilizar las redes. Y la Clínica Mayo, que es la clínica campeona en tener una visión hacia los pacientes. Aquí estoy yo, más pequeño, Carvica, por aquí están metidos a este lado, pero todos los que están son los que les mostré en la foto, que son los influyentes en las redes sociales. Hoy en día, otra forma de ver los congresos. Y además, Simplur te da las estadísticas. Y en las estadísticas puede ver cuántos tuits hicieron. Por ejemplo, hubo 5.819 tuits, con 868 personas que estuvieron participando, dando información sobre el congreso. 48 tuits cada hora y 7 por persona. Eso te lo dice Simplur. Yo saqué las estadísticas que lleva lo de Panlar hasta el día de ayer y miren cómo va subiendo. Ayer tuvimos hasta unos 300 tuits. Además, te dice aquí cómo se compara con otras conferencias de salud que están ocurriendo al mismo tiempo. Te dice cuáles son los influencers que están en el momento actual. Y aquí estoy con Lili, que está aquí sentada en primera línea, que es la tuitera número uno de América Latina. Ahí vamos en el top y está moviendo las cosas en las redes. Pero la ventaja de ella es que está joven y es la generación que viene. Sí, es la que va a utilizar esto y ya lo está utilizando como su día a día. No a nosotros que nos tocó aprenderlo ahí a la fuerza. Tercera o cuarta tendencia. Ustedes ven esta foto aquí, me ven la cara, estoy con mis estudiantes. Y este pudín tiene la forma de Twitter. Ese pudín es muy significativo para mí porque me costó mucho trabajo ganármelo. Me reportaron, cuando yo comencé con las redes sociales en el 2005, me reportaron los estudiantes, decían que la clase de reumatología era de tecnología, quejaron con el decano. Todas las cosas habidas y por haber. Y me preguntaban, pero tú por qué enseñas cosas diferentes. Y cuando empezamos a encontrar el método que les voy a mostrar ahora, en uno de estos grupos, el que está, les gustó tanto que me regalaron un pudín de Twitter. Fue emocionante. Y eso sigue siendo emocionante y marca la tendencia de la social media como una herramienta educacional. Aquí ustedes ven otro pudín que me gané cuando empecé a utilizar Google Plus. Que salió y me gané el más uno porque en Google Plus cuando te gusta algo, tú le das más uno. Entonces esta vez me dieron fue pudín de más uno. Y están mis estudiantes de las dos universidades. Pero ¿por qué está al revés? Porque nosotros utilizamos el concepto de la clase al revés. ¿Cuál es la clase al revés? Yo estoy aquí, mis estudiantes están siguiendo la charla por el Twitter. Mis estudiantes yo les dejé en YouTube un par de conferencias, una de espondiloartritis, otra de lupus eritematoso. Les dejé unas lecturas para compartir y tienen un trabajo que presentar que yo se los he chequeado desde aquí cuando me meto en Twitter en los tiempos que tengo libres. Yo no estoy con ellos ahí, pero ellos están revisando todo el material que yo les dejé. Cuando llegan y comentan en la página web y todo eso, yo sé dónde tienen claros, dónde tienen cosas que no están específicamente bien tratadas o que la interpretaron de otra manera y me dedico en ese tiempo a aclarar esas cosas y no a presentar lo que ellos pueden revisar de mi canal de YouTube. Entonces ese concepto se llama la clase al revés. Tenemos una comunidad que se llama Rod Reuma, tiene 220 y pico de miembros con mis estudiantes de medicina. Tengo las fotos de ellos, ahora me acuerdo mejor de los nombres siempre cuando los voy a calificar. Veo las cosas porque todo está ahí y está la información de lo que colocan, discuten casos clínicos, colocan una cantidad de cosas bien importantes y diariamente les vamos dejando las tareas. Este es mi canal de YouTube que tiene más de 60 mil visitas, tiene este video del quiste de Baker que es el video más visitado en reumatología que hay en la red, tiene más de 40 mil visitas. Hago ecografía, sale el quiste de Baker en la parte de atrás, lo pueden chequear, quiste de Baker, voy a salir yo de primerito ahí. Pueden chequear síndrome de Sjogren y voy a salir yo haciendo una biopsia de síndrome de Sjogren. Pueden chequear artrosentesis y todo eso y voy a salir yo haciendo esos procedimientos, explicándolos a través de la red, sí, y consultados por médicos de todo el mundo. Entonces es una cosa bien importante porque tú puedes diseminar tu conocimiento. Esta es la plataforma de SlideShare, aquí me felicitaron por estar entre el top 2% de los sitios más vistos. Esa es la gamificación para que tú te pongas, sigas compartiendo y todo, te emocionan con la cuestión. Pero más allá de eso, son 14 mil 258 vistas de mis documentos, de mis charlas, que sé cuáles son las más populares, cuáles son las que más le gusta a la gente y dónde tengo que seguir trabajar, cuáles son las que pobremente están visitadas ahí. Y 14 mil charlas que antes estaban en mi computador muriéndose de hambre sin que nadie las viera. O mi esposa, amor, mira la charla esta en casa, pero nadie más la podía conocer. Entonces es una cosa bien importante e interesante. Ahora, esa educación se está ampliando más. No sé si saben del proyecto de Coursera. Coursera es por todas las universidades más importantes de los Estados Unidos. Stanford, MIT, todas están metidas en este proyecto y son cursos abiertos en línea. Cursos abiertos en línea gratis. ¿Por qué las universidades americanas están haciendo esto? Porque quieren seguir siendo la fuente de conocimiento. Saben que el conocimiento es abierto, que cualquier persona puede informarse y ellos quieren que también sepan que ellos siguen siendo los líderes. Si no hacen eso, van a perder el predominio porque cualquier persona como nosotros también puede poner su propio conocimiento. Está compartiendo o compitiendo contra todas esas cosas. Y fíjense ustedes que esas plataformas educacionales abiertas, esto es un tweet hace poquito, 875 cursos gratis de las universidades con más de 27 mil horas de lectures que tú te puedes revisar y te puedes meter en el curso que usted desee profundizar a través de Coursera. Se critican que no los terminan todas las personas, todo, pero la persona que tiene el deseo de aprender hoy en día tiene todas las plataformas y herramientas para hacerlo. Flojos siempre han existido de una u otra forma. No los terminan todos, pero el que está, o imagínense gente de India, de cualquier país de los nuestros que desea surgir, hoy en día tiene plataformas de este tipo, está un poco limitado porque la mayoría son en inglés, pero cada vez hay más cursos en español y yo creo que eso se va a volver también una tendencia muy marcada. Ahora, la última tendencia tiene que ver con las publicaciones. El doctor Iglesias que está aquí, que le gusta mucho esa parte, sabe que el mundo de las publicaciones está cambiando totalmente. Las revistas en línea, uno las tiene, a mí me llega el Annals of Rheumatic Disease y lo tengo amontonado todo el tiempo ahí, yo nunca leo esa revista. La tengo de adorno para que lo vean los pacientes o a veces los estudiantes, no sé, es como un adorno. Sí, pero yo nunca leo ahí, yo leo en el iPad las cuestiones y todo y bajo el artículo que realmente me interesa. Y miren cómo es costoso, cómo es de costoso publicar en papel. Yo soy editor de la revista universitaria, en cambio mira en línea cómo baja importantemente el costo y se criticaban los artículos de acceso abierto y resulta que ahora todas las revistas se están poniendo acceso abierto porque ya son más consultados los de acceso abierto que los de acceso cerrado. Es un mercado que va ganando, entonces esa exclusividad de que este está cerrado y todo eso es una tendencia que claramente está cambiando. Y miren el Twitter como una herramienta de publicación y comunicación. Tú puedes presentar una idea, discutirla, la colaboración. Por ejemplo, yo puse la foto de esa de cuando me estaba grabando de médico internista y tuvo 67 likes. Al menos sé que es una foto que le gustó a la mayoría de la gente, no sé si lo que están acá, pero tú tienes ese tipo de retroalimentación que te puede servir para tus conferencias. Ahora míralas con ideas, colocas ideas, pienso esto, te discuten, te hacen challenge, conversas con uno y otro y vas viendo cómo están las cosas. Entonces puede hacer uno todo eso, experimentar, publicar, diseminar y tener alcance de la información. Entonces el quinto y último tendencia es como una herramienta de investigación. Entonces como ven ustedes, esto es una revolución que en la parte superior parece muy calmada en este momento, pero que en los años que vienen esto va a salir y va a explotar totalmente más con la venida de los nuevos nativos digitales que están acostumbrados los teléfonos inteligentes a toda esta serie de cosas que les he hablado de hoy. Probablemente alguno pensaba que social media es únicamente esta foto, que es la más tuiteada en la historia, en los Oscars recientes. Miren ustedes, 3 millones de retweets, 1.5 millones de favoritos cuando el Oscar y fue una propaganda por Samsung que hizo Ellen DeGeneres y salió con esto. Más de 3 millones de tweets y en una hora tenía más de 700 mil tweets. ¿Cuánto es el alcance de eso? ¿Cómo puede llegar la televisión a otros medios? O el Papa Francisco que se hizo una selfie, que son las fotos autohechas, que también están muy famosos y miren cómo está con los jóvenes utilizando los nuevos medios que también para eso sirven para divertirse. Este soy yo nuevamente cuando me estaba graduando esta vez de reumatólogo en el Congreso de Acapulco en México y estaba dando mi conferencia de una plenaria de un trabajo de síndrome de Schoeren que fue mi tesis de grado. Sí, en ese momento yo sabía que me gustaban las conferencias, quería dar conferencias y quería estar al lado al día en todas las cosas, pero no sabía cómo lo iba a hacer porque una cosa era Instituto Nacional de la Nutrición en México y otro Barranquilla, el sitio donde yo llegué, que en ese momento era hasta inusual tener un laboratorio de biología molecular. Hoy en día nos hemos desarrollado mucho, pero mi práctica es totalmente al día de primer mundo porque he tenido todas estas herramientas que acogí con pasión, porque me di cuenta que si no las acogía me iba a quedar en el contexto mundial y nunca fue lo que nos enseñó el doctor Alarco en Segovia. Entonces eso fue una de las cosas bien importantes. Entonces estos son los mensajes para ustedes, son los siguientes, para poder participar de esto se necesitan una serie de herramientas. Uno, tener una buena actitud hacia la tecnología. Si usted tiene una mala actitud a la tecnología o le parece que no, bueno, no le va a pasar nada, ya usted desarrolló su mundo, pero el que vaya a entrar en esto tiene que tener una buena actitud hacia la tecnología. Dos, la persona tiene que prepararse y obtener competencias digitales. Tuvimos muchos problemas en las reuniones de Panlar porque había gente que todavía no sabía utilizar el Skype adecuadamente. Esos son el tipo de problemas que nos ocurren hoy en día. Tenemos que enseñar y preocuparnos por eso. Pero si no aprendes las competencias digitales, tienes problemas. La personalidad es importante, no se sabe. Unos dicen que si eres introvertido, eres muy bueno en las redes. Si eres extrovertido, eres muy bueno en las redes. Todavía no se ha definido, pero sí tienes que tener la personalidad de querer participar en esto. Si te parece que es demasiado público, muy bueno, entonces otra forma encontrarás de mantenerte al día. Le decía que va a haber redes cerradas y todas estas cosas se van a desarrollar con el mismo concepto. Y finalmente, la conectividad. A medida que uno se va conectando más y tiene más gente afín y todos participan, pues va recibiendo información de todas las personas. Carlos Glave, mi amigo del Perú, me decía, me metí en Twitter y me salí porque mandé una cosa y nadie me respondió. Le digo, eso tiene que ser con constancia día a día hasta que vas entrando en la red y una vez entras a la conectividad, no tienes ningún problema. Entonces, eso es bien importante. Y en mi tesis estoy manejando el concepto de que la social media es el sistema circulatorio de la sociedad del conocimiento. Imagínense ustedes el corazón que es el internet con las redes sociales que son los vasos comunicantes, arterias, venas, que van diseminando información y nos permiten conectar en lugares donde nunca estamos conectados y discutir diariamente todas estas cosas en un mundo que no tiene fronteras hoy en día. Entonces, para mí la social media es el sistema circulatorio de la sociedad del conocimiento. Estoy trabajando ese concepto en la tesis y miren, esta es mi red de LinkedIn, que es la red de profesionales. Aquí estoy yo en el centro y cada uno de los colores es una red de amigos diferentes. Esto es mi gente de Barranquilla, estos de aquí son reumatólogos, esta es la industria farmacéutica, esta es la gente del Twitter y las redes sociales. Cada uno de estos grupos representa conexiones que nos permiten llegar, bueno, imagínense hasta qué partes podemos ir. Entonces, para terminar, este pudín es un pudín que también tiene mucho significado porque me lo regalaron mis estudiantes una vez más. Aquí salen todos con caras de asombro y me ponen a mí con la cara, con el ceño fruncido diciendo, póngase menos uno, porque cuando hacen las cosas mal, yo le digo, póngase un menos uno. Gracias. Bueno, los reumatólogos somos de criterio. Hemos escuchado una conferencia técnica hecha con una criteriología de verdad bien organizada para estimularnos al utilizar todas estas redes y estos medios que nos van a poner en mayor comunicación con todo nuestro entorno de trabajo y no trabajo. Si hay alguna pregunta. Bueno, excelente. Muchas gracias por introducirnos cada vez más en esto. ¿Qué tiempo le demanda diariamente el responder, el cargar cosas a la red? O sea, ¿qué tiempo le demanda esta comunicación? Impersonal, digamos. Aquí. Ok. Esa es una excelente pregunta. Una excelente pregunta. Yo escribí, como escribo en el blog, ahí lo pueden leer, cómo utilizo la social media. Por ejemplo, yo no leo periódicos. Ya hace mucho tiempo no leo periódicos. La información me crea uno en un ambiente personal de aprendizaje. Tengo clasificados por grupos, los reumatólogos, por grupos, journals, por grupos, las diferentes fuentes de información que me llegan y utilizo un lector que se llama lector de RSS, se llama Feedly, donde toda la información llega a un sitio que yo nada más consulto en la web. Y ahí los tengo categorizados por doctorado, por reumatología, por cada área. Entonces, de acuerdo al tiempo que tengo para ese día, leo mis cosas. Entonces, hay una cosa que le puedo decir. Hay que invertir al principio un tiempo organizando la forma como recibes la información y tus contactos. Pero una vez tú has hecho la inversión en el tiempo, en crear tu ambiente personal de aprendizaje, entonces ya eso se multiplica porque ya después no tienes que hacer absolutamente nada porque con una sola revisión de tu timeline o de la gente clave, ya tú sabes, te llega la información a ti sin tú tener que buscarla. Entonces, ahí es donde tenemos una, por ejemplo, una dificultad cuando la gente comienza, sale estimulada de la conferencia y todo y empieza a utilizarlo y ve que no tiene seguidores, por ejemplo. Porque hay seguidores y eso a la gente le golpea, que no tengo seguidores, me da pena que me vean sin seguidores. Hay gente que hasta compra seguidores, sí, para no verte tan pelado en la cosa de seguidores. Pero realmente, realmente lo más importante no es quién te sigue. Lo más importante es a quién tú sigues. ¿Por qué? Porque tú seleccionas de quién quieres recibir la información. Por ejemplo, en el doctorado, cuando yo tengo mi profesor, me tocó con Pierre Lévy, el de la cibercultura, lo tengo en Twitter, me da información. Está el doctor George Simmons, que es el creador de los MOOCs, los cursos abiertos masivos en línea. Lo sigo a través de eso. Downs y consigue uno gente, por ejemplo, Eric Topol, está y lo sigues ahí, que tiene todo lo de tecnología en la Script Clinic y es importante. Entonces, yo recomiendo no seguir a demasiada gente mientras vas conociendo. Primero observar. Pero si tú vas seleccionando gente clave en tus áreas de interés, vas a tener una buena información y vas a estar un tiempo dándote cuenta cómo funciona y después te vas a aventurar a ir haciendo tus propios aportes y tus propios deseos de participar en esto. ¿En Google Glass? En Google Glass, el desarrollo de las gafas de Google, que ustedes saben que están los exploradores en este momento, tenemos un doctor venezolano que se llama Rafael Grossman Zamora, que es de una universidad de los Estados Unidos y hay que más estar trabajando en eso. Estos lentes te permiten tener la visión que tú tienes en este momento. Si tú ves con los lentes y vas transmitiendo fotos, mensajes y todo, la persona que lo ve, lo ve con tu mismo ángulo. Entonces, se cree que para educación médica y todas estas cosas, pues, imagínense ustedes en un salón en cirugía, haciendo la cirugía y transmitiendo la cirugía directamente a través de las gafas de Google, que lo están viendo los muchachos por monitores, pero lo están viendo no desde arriba, desde el lado, sino tal cual como lo ve el cirujano. Y que además tienes estas cositas, por ejemplo, tú le dices, Glass, una duda que tienes, se rompió una arteria, no sé qué, ¿cómo puedo reparar esto? Y te salen inmediatamente las cosas para reparar las cuestiones y puedes improvisar en ese momento. Hacia eso va. Entonces, parece que es una cosa bien interesante. Ahora, los pacientes, ¿cómo nos verán a nosotros con gafas de Google si estamos ahí? Bueno, va a ser raro, pero ya les decía que somos una generación de transición. Bueno, quiero felicitar al doctor Caballero por esa extraordinaria conferencia y tratar de que deseamos y que evitemos ser analfabetas cibernéticos. Gracias, doctor. Bueno, de verdad que ha sido una conferencia apasionante. Te felicito. Es nuestro presidente electo para el periodo 2016-2018 de Palabra. Creo que esto es apasionante y tienes que arrastrar contigo. Muchas gracias. Esperemos que en Palabra todo el mundo esté con Twitter en los próximos dos años. Gracias. 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 Gracias.